Buenos días, profesora Inés. ¿Qué tal? Qué gusto saludarla con mucho cariño. Hace un siglo que no te veo. Y qué bien nos vemos. Besos y abrazos. Ay, qué fruta. Ahora soy chela. Me encanta, me encanta. Profe, quiero aprovechar esta mañana y en este segmento tenemos una de las consultas y es sobre el documento de la cédula de identidad o identificación para que nos pueda hablar el término correcto, cómo utilizarlo. Buenos días, profesor. Buenos días, Aida. Fíjate que muchas personas a mí, ustedes saben que me escriben preguntándome cosas. Yo tengo un grupo que se llama Grupo Hablemos del Idioma Inés Izquierdo y entonces ahí me salen siempre muchas dudas que son el alimento para estos segmentos en la televisión y para mi columna en Cuarto Mono. Recuerden que hablemos del idioma ahora, salen cuartomono.com que es una revista joven digital donde ahí pueden leerme. Todo esto lo pueden leer ahí en Cuarto Mono. Entonces, aclarado esto, vamos a partir primero que todo la etimología de la palabra identidad y de la palabra cédula, ¿verdad? La palabra identidad viene del latín tardío, indemfitas, atis, y este a su vez del latín idem, ese que hemos usado mucho en las tesis, ¿se acuerdan? Cuando repetíamos la misma bibliografía, porque significa el mismo, lo mismo. Idem significa lo mismo, el mismo, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros en la tesis varias veces mencionábamos un libro, en el pie de páginas siempre poníamos idem, ¿verdad? Ahora, si vamos al diccionario, como dice ahí a la mano derecha, sus significados son varios. Significa cualidad idéntico, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, conciencia que una persona o colectividad tiene de sí misma su identidad, ¿verdad? Y hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o busca. Como podrán darse cuenta, aquí, ¿verdad? Uno de los usos que aparece es el de cédula de identidad, con el americanismo carnet. Y quiero aclararle esto porque todavía están poniendo carnet con té, Aida. Muy importante. Carnet con té ya no se usa, eso es en francés. La palabra fue españolizada y aparece en el diccionario de la Real Academia, como lo tengo escrito ahí a la derecha, que dice carnet con tilde en la E, ¿verdad? Perfecto. En idioma español no es carnet, es carnet, aguda con tilde en la E. Ahora, ya aclarada la palabra identidad, que significa idén, idéntico, ¿verdad? Sí. Vamos a ver la palabra cédula. La palabra cédula viene del latín cédula, que es el diminutivo de cédula, es decir, una hoja de papel. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, cuando nosotros hacemos así y nos vamos al diccionario de la Real Academia Española y buscamos identificación, estoy dando toda esta vuelta para explicarle por qué no se dice cédula de identificación, sino cédula de identidad, ¿verdad? Correcto. El diccionario para identificación solo tiene un significado y dice acción y efecto de identificar o identificarse, ¿verdad? Ahora, visto todo esto, vamos a buscar la palabra identificar, porque en el anterior decía acción y efecto de identificar o identificarse. Ustedes saben que cuando trabajamos con los diccionarios tenemos que hacer todos estos procesos. Sí. Cuando buscamos identificar, el origen de él es del latín medieval, identificare, y este a su vez viene del latín tardío, identitas, que es identidad, y el latín ficare o ficare, que es una palabra que existe en francés, en portugués que diga. Entonces, miren, identificar significa hacer que dos o más cosas distintas aparezcan y se consideren como una misma, reconocer si una persona o cosa es la misma, o llegar a tener las mismas creencias, propósitos y deseos de otra persona. Por ejemplo, usted dice, yo me identifico con el candidato tal, ¿verdad? Eso es un uso. Pero el que nos interesa aquí de identificar es dar los datos personales necesarios para ser reconocidos. Por ende, es cédula de identidad, Aida, no cédula de identificación, ¿verdad? Cédula de identidad, correcto. Para identificarnos. Pero como podemos ver, el nombre de este documento legal es cédula de identidad. Recuerden que identificación es el hecho de presentar tu cédula de identidad o tu pasaporte, pero el nombre es cédula de identidad. Y por último, nos recuerda la Real Academia Española que todos los nombres de estos documentos van en minúscula. Tú dices, tengo un pasaporte, mi cédula de identidad se extravió, mi licencia de conducir, la tarjeta sanitaria, la cédula de extranjería. Todo esto va con minúscula. Nunca vas a escribir ni pasaporte, ni cédula, ni carné, ni licencia con mayúscula. Estas son las recomendaciones. Recuerden, se dice cédula de identidad y se escribe en minúscula. Perfecto. Excelentes recomendaciones las que hemos recibido esta mañana. Nos quedamos entonces. Cédula de identidad para identificarnos. Importante que aprendimos también, la palabra carnet no lleva la T al final y es con la tilde en la E. ¡Oh, rey! Oye, pero esta alumna mía sigue siendo inteligente. ¡Qué belleza! ¡Qué alegría saludarla! Mire, le mando un gran abrazo con mucho amor. ¡Muy bien! Agradeciéndole por todos los conocimientos que nos transmite y por seguir de generación en generación cultivando el buen escribir, el buen hablar, el buen expresarnos. Así que, gracias. De mi primer grupo de estudiantes en Nicaragua. Es decir, en la UCA, en la carrera de comunicación social. Vos sos de ese primer grupo. ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Cuántos recuerdos tan lindos! Así que... Sí, como nos divertíamos. Totalmente. Y nos seguimos divirtiendo. Bueno, y con esta alegría... ¡Muchos saludos! ¡Un abrazo, Aida! Vamos a tenernos que ir a una pausa, pero vamos a regresar con más aquí en su revista de Sol a Sol. ¡Muchos saludos!